Buenas tardes a todos. Ministro, la pregunta tiene que ver, usted inició su intervención señalando de irresponsable o irresponsables a quienes se indican a las autoridades, en este caso la policía, de los homicidios en Bogotá y Soacha. Precisamente, ¿a quién se refiere? Quisiera saber. Dos, ministro. La policía de Bogotá, ¿de quién está recibiendo órdenes o a quién obedece? La alcaldesa ha dicho que en ningún momento ordenó que la policía utilizara armas de fuego y que, según ella, eso fue desobedecido por las autoridades, por los uniformados. Y tres, ministro, pues masacres, el reciente hecho en Policarpa, en Nariño, homicidios de líderes sociales. Sectores políticos insisten en que usted debe renunciar porque el orden público y la seguridad del país está en estado crítico. Sé que responde, ministro. A ver, en primer lugar, voy a volver a leer lo que dije. Es de una tremenda irresponsabilidad señalar, quien lo haya señalado así, ante la opinión pública autorías en casos de homicidio o de heridos, como un hecho probado judicialmente, cuando eso solo lo puede determinar la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Eso fue lo que dije y lo repito. ¿Qué quiere eso decir? Que es un irresponsable quien lo haga. No estoy hablando de nombres en concreto. Quien señale responsabilidades penales cuando no se han pronunciado las autoridades incurren en una tremenda irresponsabilidad. En relación con los que piden mi renuncia, esa es la oposición, hombre. Esa es la oposición, eso qué raro tiene que en un régimen democrático la oposición actúe de esa manera. Le venimos diciendo a la oposición además lo siguiente. En la gran mayoría de esos casos se ve la mano del narcotráfico. En la gran mayoría de esos casos se ve el problema que está viviendo Colombia porque hubo un crecimiento exponencial de las áreas de cultivos ilícitos. Y quienes están haciendo esos reclamos son los mismos que defienden las políticas que llevaron a que las áreas de cultivos ilícitos aumentaran de manera tan severa y tan grave para el país. Y son los mismos que se oponen a todos los métodos de erradicación eficiente y eficaz para acabar con los cultivos ilícitos. Se oponen a la erradicación forzada y se oponen a otros métodos. Y no tienen en cuenta que el crecimiento de esas hectáreas de cultivos ilícitos es lo que ha llevado a que se incremente la violencia porque eso se convierte en plata que financia a los asesinatos, a los asesinos de líderes sociales y a quienes cometen masacres. Y con respecto a la segunda pregunta, yo quiero que la responda el general Moreno o el general Rodríguez. Bueno, es importante tener clara la mecánica mediante la cual se llevó a cabo el ejercicio, el desempeño y la tarea de la Policía Nacional. Aquí hay una dirección general de la Policía Nacional en coordinación con el sector defensa, el sector gobierno. Se instala un puesto de mando nacional en Bogotá, en Bogotá en la Dirección General. Para la Bogotá capital se instala en el comando de la Policía Metropolitana. Allí el día 9 se encontraba el señor comandante de la Policía con su jefe administrativo que es la señora alcaldesa. Todo lo que se habló ese día en el puesto de mando está grabado. Ni el general Rodríguez ni nadie más dio orden de disparar. O sea, absolutamente nadie dio orden de disparar. Les pedimos que eso quede muy claro. Aquí están las autoridades político-administrativas y acompañan el ejercicio que hace la Policía Nacional. Nosotros somos respetuosos a nivel central y el director de la Policía acoge y respeta las órdenes del señor presidente de la República. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá acoge y respeta las líneas que es la señora alcaldesa de Bogotá. O sea, eso debe quedar muy claro. Esto no es una anarquía, esto es una democracia y los generales de la República entendemos perfectamente bien qué es eso. Permiso, señor ministro. Gracias. Pregunta Eduardo López-Júquer. Se prepara Sergio Grande de City TV. Ministro, ministra, señores generales. Un gusto saludarlos. Primera pregunta, ministro. La Defensoría del Pueblo ha señalado que exige la revisión de los protocolos de actuación de los policiales cuando son enviados a controlar manifestaciones sociales. Eso ya está en marcha, ustedes ya están enviando los protocolos. Segundo, ministro, usted mañana tiene una cita a las nueve de la mañana en el Congreso de la República con la comisión accidental que creó la presidencia del Senado para entregar los detalles de, primero, la muerte del señor Ordóñez y, segundo, todo el balance de las otras muertes que se ha presentado. Usted ya tiene listo ese informe y qué le va a decir al Congreso de la República. Y, finalmente, no sé si usted, ministro, o alguno de los señores generales, es en este momento, además de los dos policiales que fueron retirados, ¿cuántos otros están suspendidos teniendo en cuenta que las denuncias por actuación irregular superan ya la docena? A ver, Eduardo, en primer lugar, con respecto al proceso de reforma. No es que la Defensoría del Pueblo haya exigido, es que vamos a trabajar conjuntamente con la Defensoría del Pueblo. Son dos marcos completamente diferentes. Adicionalmente, lo que hemos señalado es que el proceso de transformación y modernización de la Policía viene teniendo lugar desde hace muchos meses. Ese proceso de transformación y fortalecimiento de la institución y modernización hace parte de la política de seguridad y convivencia que fue presentada por el Presidente de la República a finales del año anterior. Ese proceso tiene que ver con estudios que se hicieron durante muchos meses, con la participación de expertos, de conocedores de la Policía Nacional, de analistas internacionales, cuyas opiniones fueron tenidas en cuenta para definir ese proceso de modernización y de transformación que, le repito, viene desde hace varios meses y se proyecta con una visión estratégica hacia el año 2030. Ese proceso tiene que ver con el mejoramiento del servicio, con la educación y la formación, con la transparencia y con la integridad, con la gestión humana, con el fortalecimiento tecnológico. Tiene que ver con el cambio de la manera como actúa la Policía para efecto de prestar seguridad y convivencia. Tiene que ver con las investigaciones express, tiene que ver con los cuadrantes flexibles y no móviles, tiene que ver con las acciones focalizadas en las ciudades, tiene que ver con la vinculación del sector educativo, tiene que ver con la vinculación del sector salud, tiene que ver con la vinculación de las organizaciones de padres de familia, tiene que ver con la creación de las escuelas de familia, tiene que ver con los centros de generación de solidaridad para efecto de fomentar el trabajo conjunto entre la ciudadanía y las autoridades. Podría explicarle muchos más detalles de lo que es ese proceso de modernización, pero no es del caso ahora. El mensaje que quiero dejarles es el siguiente, ese proceso está en marcha hace mucho rato, es integral, contempla muchos aspectos, ha empezado a producir resultados, reclutamiento, análisis de comportamiento de los integrantes de la policía, métodos para efecto de formar y además continuar reeducando a los agentes de policía cuando hagan parte de la institución. Es decir, es un proceso integral, contempla múltiples aspectos y lo fundamental es que se sepa que ese proceso va en marcha. Por supuesto que el gobierno tiene apertura suficiente para escuchar nuevas ideas, para escuchar planteamientos que finalmente conduzcan a la policía que todos queremos tener. Y con respecto al Congreso, allá estaré, allá estaré, no es mañana, es el martes, allá estaré, allá estaré, como siempre lo hago, respondiendo a las invitaciones o citaciones que haga el Legislativo colombiano. Gracias, señor ministro. En el momento tenemos 41 investigaciones y 65 policías que están siendo investigados por diferentes motivos. ¿Y cuántas investigaciones hay por ataques a autoridades públicas? Hay 215 investigaciones por ataques a autoridad pública. ¿Y cuántas investigaciones hay por el vandalismo de los CAI, donde había mínimo 168 agentes? ¿Cuántas investigaciones están ya adelantándose por el peligro en el que fueron puestos personas que están privadas de la libertad temporalmente en las estaciones de policía? Señor ministro, en este momento se han instaurado ya 77 denuncias, de las cuales se han generado igual número de noticias criminales para hacer la verificación con Fiscalía General de la Nación y establecer los responsables. Gracias, general. Muchas gracias, pregunta. Sergio Grandas. Me permite, por favor. Es que la pregunta anterior, muy respetuoso, preguntaba que cuáles son los protocolos para el control de marchas. Yo pienso que es importante referenciar que ese día 9 de septiembre no se presentó la marcha, se presentó fue ataques a leves directos a instalaciones de la comunidad que son los CAI. Llegó directamente los ataques donde 100, 300 personas llegaban directamente a dañar los bienes del Estado, a lesionar a los policías y la tentativa de homicidio. Entonces no hablamos de una marcha, de una protesta, sino fue directamente una agresión a las instalaciones policiales. Yo quiero repetirlo. ¿Cuál es la política? La política es garantizar que la fuerza pública le dé seguridad cuando es requerida al ejercicio legítimo a la protesta pacífica. Cuando quiera que haya una protesta pacífica y democrática, la fuerza pública garantiza el ejercicio de ese derecho. Cuando quiera que haya terrorismo, cuando quiera que haya destrucción, cuando quiera que haya vandalismo, cuando quiera que haya violencia, cuando quiera que haya ataque a servidor público, cuando quiera que haya ataque a infraestructura pública, cuando quiera que haya ataque a medios de transporte, la fuerza pública ejerce la autoridad legítima del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que quieren vivir en paz. Pregunta Sergio Grandas de City Noticias. Se prepara Diana Coronado de Noticias RC. Buenas tardes, ministro, ministra del Interior y los generales. Bueno, quiero transmitirles una inquietud que hoy expresaban los familiares de las 11 personas que fallecieron en Bogotá y sienten que no se les ha dado la misma celeridad de las investigaciones para esclarecer si hay uniformados detrás de estos hechos, la muerte de las 11 personas aquí en Bogotá. Gracias, señor ministro. Hemos actuado disciplinariamente, no penalmente. La policía actúa a través de su inspección general disciplinariamente desde el primer momento. Se tomaron medidas casi inmediatas de suspensión en ejercicio de las funciones a los dos patrulleros, los dos policías que resultaron de pronto comprometidos en el procedimiento donde falleció el señor Javier Ordóñez. Subsecuentemente, horas después, ya hemos acabado la suspensión de otros cinco policiales. Se anunció que se continuaba investigación en la línea de mando para determinar inconsistencias, falencias, en lo que hace referencia a los temas de supervisión y control. Inmediatamente, se estaba llevando paralelamente una visita a los diferentes CAI y estaciones de policía, en las cuales se corroboraba qué personal estuvo en servicio, qué armamento tenían, qué número de armamento, se corroboraba qué munición fue gastada y se comenzaron a recibir informes por parte de los policías que en ese momento, de una u otra forma, por cualquier circunstancia, había hecho de pronto uso del arma de juego. Esa investigación es para que más adelante se establezca si ese uso del arma de juego, en qué condiciones se realizó. Igualmente, paralelamente, se inicia un trabajo muy importante con el C4, que es un centro de monitoreo de cámaras, y de allí se miraban una cantidad de videos, muchos de ellos extraídos de las redes sociales, aportados por ciudadanos, aportados por autoridades, y allí se empezaba un trabajo minucioso, muy serio y profesional de identificación de policiales. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo muy profesional y muy objetivo, también iniciaba sus investigaciones, partiendo de la misma inspección del cadáver a cargo del CTI. O sea, se ha trabajado, señor ministro, señores periodistas, y las investigaciones sí van con la debida celeridad. Estamos analizando también videos en los cuales hay particulares con armas de juego en aras de establecer qué es lo que pasó. Ese fenómeno abrupto, no espontáneo, sistemático, organizado, planeado, para que llegaran 100, 200 personas a diferentes CAI, a acabarlos, destrozarlos. El señor Rodríguez dijo algo que de pronto puede pasar desapercibido para muchos. El señor Vargas decía, el CAI es una representación de la comunidad, es un símbolo. Es tan símbolo, señores, que en un CAI había un perrito y dos gaticos, y fueron vilmente incinerados. Hay un CAI donde le echaron gasolina a un patrullero, dentro del CAI. Gracias a Dios, y de pronto a los buenos ciudadanos, que son muchos, porque había gente con mucho dolor y con mucha rabia también y con indignación, porque no entendían por qué estaba pasando esa violencia tan horrible y tan directa. Salvaron a ese patrullero. Aquí no estamos justificando, encubriendo ninguna acción de la policía o de los policías. Se ha actuado con la mayor transparencia. Entendamos, señores, esa otra parte que está de allá. ¿Quién se apropió de la indignación y del dolor? ¿Quién recogió esas banderas? Yo salí aquí públicamente, en este mismo punto, a pedir perdón. No es por reconocer una culpa que no es de la institución. Perdón, porque unos patrulleros, en condiciones que son motivo de investigación, pero que están plasmadas en un video, actuaron de pronto de una manera que no compartimos, no comparto como ciudadano, no comparto como General de la República, y no comparto como ser humano. O sea, se ha hecho un trabajo juicioso. Que hay unos colectivos urbanos, sí, que estamos investigando, sí. Que hay unas conexiones de esas personas que se amparan en ciertas condiciones ideológicas o enfermizas. Eso lo determinó un juez y un psiquiatra para que actúen de esa forma. Ahí lo decía el señor Barcas, ahora mirando los videos. Está filmado. Unos tipos en medio de niños encapuchados con cuatro bombas, molotov. Unos niveles de insensibilidad, una filosofía y una lógica del miedo que es aberrante, que es preocupante. La preocupación es grande. Y qué pena, señor ministro, que me sientan un poquito, pero la preocupación es grande. Vamos a seguir permitiendo que destruyan simplemente los símbolos y principios de autoridad. Pues si quieren llegar a tener el control de los barrios, los colectivos urbanos. Todos sabemos lo que es un colectivo. Y hemos visto el daño que han hecho en otras democracias. Eso no se puede permitir, señores. El 99.9% de los ciudadanos son buenos. Nosotros aquí expresamos enfática, de manera radical, una indignación que todavía no pasa. Porque todavía da rabia. Con la muerte del señor Javier, dijimos, no es filósofo, no es política institucional. No hace parte de nuestras creencias y de nuestra filosofía. Porque nosotros no somos criminales, somos policías. Yo les pido que entendamos eso. Muchas gracias. Permiso, señor ministro. Sí, general. Tenemos las dos últimas preguntas. Diana Coronado, de Noticias RCN. Y finaliza, Diana Alvarado, de Blu Radio. Señores ministros, señores generales, buenas tardes. Ustedes han hablado constantemente de que avanzan los procesos, tanto en la Fiscalía, Procuraduría y los distintos entes judiciales. ¿En qué avanzan estas investigaciones internas por parte de la policía? Si hay algún tipo de informes preliminales con los policías que, infortunadamente, también estuvieron vinculados dentro de estos actos vandálicos, por así decirlo. Por lo menos los que se dieron a conocer en las redes sociales, los videos. Y, segunda pregunta, aprovechando la presencia de la ministra del Interior, en algunas ocasiones, en otros países de América Latina y del mundo, la policía pertenece al Ministerio del Interior, precisamente por su cercanía con la ciudadanía. ¿Dentro de esa reforma, la policía se ha hablado de la posibilidad de que se traslade del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior? Gracias. Muy buenas tardes a todos. Sobre la pregunta de la periodista de RCN, nosotros en el Ministerio del Interior trabajamos muy de la mano del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional en temas de convivencia y seguridad ciudadana. Muy de la mano. La policía colombiana, sin embargo, tiene unas características distintas a muchas policías del mundo. Y es que la policía ciudadana tiene áreas o sectores diferentes, como por ejemplo, antinarcóticos, el gaula, tiene aduanas, tiene niñez y adolescencia, tiene turismo, lo que la hace una de las mejores policías del mundo, pero que también la hace una policía distinta, que por lo tanto debe seguir perteneciendo al Ministerio de Defensa. Porque el tema de convivencia y seguridad ciudadana, nosotros lo manejamos muy de la mano. Para poner un ejemplo, digo ahora el tema del Plan de Acción Oportuna para la muerte y asesinato de líderes sociales. Eso es trabajado de la mano con el Ministerio de Defensa, el Comando, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, de tal manera que hagamos un grupo para poder seguir esclareciendo la muerte de líderes sociales. El tema es convivencia y seguridad ciudadana y además las otras actividades que tiene la policía, que la hace distinta a las otras policías del mundo. Diana, buenas tardes. Como lo indicaba mi general Moreno, se ha dado apertura a 41 investigaciones disciplinarias en donde inicialmente hay 65 policías involucrados. Pero permítame indicarle cómo es el sistema disciplinario no solamente de la policía, sino consagrado en la ley colombiana, que es la ley 734, que es el proceso disciplinario en Colombia. Y en ella se permite, frente a los hechos que no necesariamente tienen que tener denuncia porque somos funcionarios públicos y por eso esta gran cantidad de investigaciones a las que se le ha dado apertura, frente a los hechos que son de público conocimiento, no necesita la denuncia formal de un ciudadano o de una persona, sino de un hecho inclusive general a partir de una noticia. Que quiere decir que de estas 41 investigaciones hay hechos macro que con el transcurrir de los elementos que se recojan se irán focalizando en el transcurrir de los días en investigaciones de carácter individual. Pero esta es una noticia de la mayor importancia. Quiere decir que ningún hecho está dejando de ser investigado. Ningún hecho. Todos los hechos que a partir de inclusive lo público, de los videos, de manifestaciones que se han realizado, se le ha dado apertura para establecer precisamente lo que ha sucedido. Y aquí van muchísimas actuaciones, Diana. Visita el lugar de los hechos. Se está yendo a las estaciones. Pero quiero que ustedes lo entiendan que es que esto tiene que ser un proceso muy serio. La respuesta al país no puede ser una respuesta en caliente. Esta es una institución técnica, científica, profesional, que es respetada no solamente en Colombia por su nivel de profesionalismo, sino en el mundo. Y lo que queremos de manera organizada es dar esa respuesta. Creo que los colombianos se merecen esa respuesta técnica, jurídica y científica. Estamos haciendo eso, Diana, con todo lo que permite la ley en el ánimo de recoger muy, pero muy oportunamente todas. Estamos hablando de la parte interna, en lo administrativo, en lo disciplinario, para poder, reitero, a través de este proceso, dar una respuesta coherente, seria, que se merecen los colombianos. Y quiero aquí reiterar que esta es una respuesta para todos los heridos, para nuestros policías, los 308, pero también para los ciudadanos, las 11 personas fallecidas, todos los ciudadanos heridos. Creo que tenemos que ser absolutamente responsables, como es la Policía de Colombia, que tenga una respuesta con criterio técnico-científico. Diana. Diana Alvarado, por favor. Me permite, por favor, con la denuncia del señor ministro, manifestar algo que es muy importante en la parte de los avances de la investigación penal. Y tiene que ver que desde la primera noche se verificó, se focalizó cuáles eran las cuatro localidades o las localidades de mayor afectación donde haber resultado personas lesionadas con armas de fuego. A partir de ese momento logramos establecer qué unidades de la policía se encontraban en servicio en estas cuatro jurisdicciones. Inmediatamente las armas de fuego se ubicaron en custodia en nuestros armerillos, es decir, no volvieron a salir al servicio con el fin de que el CTI, como ya lo venimos coordinando, realice los estudios balísticos. En este momento ya tiene en su poder 37 armas de fuego y estamos atentos a los requerimientos que se tengan para poder hacer los respectivos cotejos y poder establecer si de estas armas de fuego, del personal que estaba de servicio policial en estas jurisdicciones, efectivamente hay alguna persona lesionada o con mayor afectación. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién les ordenó? Por Dios, los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos del servicio. Nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ello actuamos y respondemos individualmente. Para eso estamos, para el escrutinio del ciudadano. O sea, aquí no hay que preguntar quién ordenó que prohibimos que llevaran armas de fuego a las manifestaciones. Todos los organismos a nivel internacional y nacional de control nos hacen las verificaciones. Es que estos policías no estaban controlando una marcha, no salieron al servicio ese día a ir a controlar una marcha o una manifestación. Salieron a prestar un servicio en los centros de atención inmediata en las diferentes localidades de Bogotá. Y si en determinado momento las investigaciones determinan que se hizo uso de esas armas que la Constitución nos entrega para proteger a terceros y protegernos a sí mismos también, respondemos. Aquí no se está desobediciendo a nadie. Simple y llanamente es bueno contextualizar porque a través de las redes sociales ciertas personas están manipulando y están haciendo uso de un sofisma de distracción mediante mentiras para crear este tema. Lamentable todo lo que ha sucedido, bajo todo punto de vista. Pero los policías que están en este momento a lo largo y ancho del país también necesitan que ustedes, a nivel de los medios de comunicación y por intermedio de ustedes, toda la sociedad colombiana, nos respalden. Respondemos por lo malo que hagamos, damos la cara, pero también necesitamos que ustedes estén con nosotros. Este tema no puede ir a equívocos y equivocaciones. Creo que flaco favor le hacemos a la democracia cuando entramos a dejarnos manipular de esta forma y de esta manera. Una cosa fue lo que sucedió en un procedimiento en el cual es objeto de investigación de la Fiscalía General de la Nación y entes de control verificándolo. Y otra cosa es lo que sucedió después. Los policías van a seguir cumpliendo con nuestro deber y vamos a responder por lo que se derive de ese cumplimiento. No nos vamos a arrinconar, no nos vamos a esconder. Eso es claridad absoluta sobre este tema. Y los policías tienen familias, tienen madres, tienen hermanos, tienen hijos. El tema que pasó con esas mascotas, los que tienen mascotas en sus hogares, saben lo que significan estos animalitos para nosotros. Forman parte de la familia. Esos policías respondieron, si a alguno le tocó responder, era salvaguardando su integridad y salvaguardando la integridad de terceros. Y esa es nuestra labor y nuestra función constitucional. Esa es. Muchas gracias. Liliana Alvarado. Ministro, usted dijo que era irresponsable que ustedes dijeran quiénes habían sido los responsables de muertes o asesinatos o heridos. Usted dijo que era irresponsable decir por parte de las autoridades quién había cometido heridos o asesinatos. Pero de parte del Gobierno Nacional sí se dijo quién al parecer estaría detrás de los actos de vandalismo, especialmente con los CAIS. Hoy Miguel Ceballos dijo especialmente que había sido Miguel Márquez, que había sido ELN y las disidencias de las FARC. Entonces, ¿por qué motivo ustedes están diciendo que ellos especialmente hicieron estos actos de vandalismo? Yo voy a leer otra vez lo que dije para que no haya confusiones y les ruego el favor de que tomen textualmente lo que estoy diciendo, para que no vaya a haber malos entendidos y para que no se vaya a poner en boca mía lo que no he dicho. Es de una tremenda irresponsabilidad señalar ante la opinión pública autorías individuales en casos de homicidio o de heridos, como un hecho probado judicialmente. Eso es lo que he dicho. Cuando eso solo lo puede determinar la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Yo le ruego el favor de que sí va a tomar mi respuesta, la transcriba textualmente. ¿Por qué lo dije? Porque es que nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí hay instituciones, señores. Aquí están establecidas las autoridades competentes para hacer las investigaciones individuales. Están establecidas las autoridades competentes para investigar, juzgar y condenar o absolver si es del caso. Aquí el único que puede señalar responsabilidades en lo que tiene que ver con lo penal individualmente, por eso yo aquí no menciono nombres, son los jueces de la República. Es la Fiscalía en lo que le compete, es la Corte Suprema de Justicia en lo que le compete, es la Procuraduría en lo disciplinario, es la Contraloría General de la República en lo fiscal. Y por qué dijo el señor Miguel Ceballos que hay presencia del ELN y las FARC, porque esa es la información que se tiene, se tiene hace mucho tiempo. Se sabe cuáles son los propósitos criminales del ELN y las disidencias de las FARC en la capital. Y se conoce que hay otros grupos que quieren vandalizar, que quieren crear inconvenientes, que quieren atacar a la gente y la infraestructura. Por eso lo dijo el doctor Miguel Ceballos, porque así es. Pero usted tendrá que caer en cuenta de que no hay un señalamiento individual porque eso le corresponde a los jueces de la República. Pero él sí nombró especialmente a tres, a Alias Ariel, a Ceballos y nombró especialmente a tres. Mencionó líderes, mencionó líderes de esas organizaciones. O es que alguien duda cuál es el nombre de los líderes del ELN. O es que alguien duda cuál es el nombre de los líderes de las FARC. Las cosas hay que tomarlas en su verdadero valor y fundamentalmente el mensaje es, en Colombia, nadie puede ser condenado individualmente sin haber sido ido y vencido en juicio con el cumplimiento de las formalidades propias de un proceso. Eso es lo que queremos decir. ¿Algo más, general? Muchas gracias. La última pregunta es Juan Andrés Beltrán. ¿Cómo? No, hombre, ustedes tienen que comprender. El Penilla es un gran oficial. Es un gran oficial y no solamente un gran oficial, sino un gran ser humano. Aquí lo fundamental es que funcionen las instituciones. Lo fundamental es que los procedimientos avancen. Lo fundamental es que las investigaciones se hagan. Lo fundamental es que cada quien actúe dentro de sus competencias. La policía lo ha venido haciendo rápidamente. La Procuraduría lo está haciendo. La Fiscalía lo está haciendo. En la medida en que la institucionalidad avance y se conozcan las responsabilidades individuales, se sabrá, de conformidad con la ley y con la Constitución, quiénes son verdaderamente los responsables de estos hechos que todos rechazamos. Aquí todos estamos rechazando lo que pasó. No, rechazamos las muertes, rechazamos los heridos que se presentaron con motivo de estas acciones violentas. De manera que aquí lo que tenemos que hacer es avanzar en la acción institucional y en lo que tiene que ver con la policía. Viene avanzando con toda celeridad. Aquí se dio cuenta ante ustedes de qué ha hecho la policía desde el punto de vista administrativo, qué ha hecho desde el punto de vista disciplinario, qué ha hecho desde el punto de vista de la investigación judicial, qué ha hecho desde el punto de vista de los videos que se tienen, qué ha hecho desde el punto de vista de las armas para efecto de poner esos elementos de análisis en manos de las autoridades competentes. Ministro, Juan Andrés Beltrán de Noticias Caracol. Más de 12 muertos en dos días de protesta, tres días de protesta, que dejaron al descubierto un gran problema de orden público en la ciudad. ¿Están ustedes en capacidad de garantizarle la seguridad a los colombianos? Y dos, ¿estos problemas que se presentaron allí avicinan un cambio en la cúpula policial? A ver, en primer lugar, yo tengo que decir que la Policía Nacional es una institución centenaria. La Policía Nacional es una institución que ha venido fortaleciéndose a lo largo de los años en medio de circunstancias muy difíciles. La Policía Nacional tiene un gran reconocimiento internacional y perdóname que acuda a mi propia experiencia como canciller y como embajador en distintas ocasiones para señalarles que así es. La Policía Nacional es convocada de muchos países del mundo para prestar asesoría en distintas áreas en las cuales ha adquirido una experiencia muy significativa por razón de los hechos que vivimos en Colombia. La Policía Nacional ha venido cumpliendo un trabajo verdaderamente significativo en la creación de condiciones de convivencia y de paz en el país. La Policía Nacional, como todas las instituciones del mundo, como pasa en el periodismo, como pasa en el legislativo, como pasa en el Poder Judicial, como pasa en el sector educativo, tiene que sufrir muchas veces el impacto tremendo sobre la institución de actuaciones individuales indebidas, que infortunadamente en ocasiones ponen en tela de juicio lo que es la generalidad de la institución, cosa que no es una buena manera de analizar las situaciones de este tipo, pero que ocurren. De manera que la Policía Nacional, por supuesto que está en capacidad. La Policía Nacional además ha tenido que sufrir en los últimos años los efectos de determinadas decisiones que han llevado al retiro de 15 mil, 16 mil agentes. La Policía Nacional tiene que iniciar otra vez un proceso de reclutamiento muy intenso para poder cubrir ese déficit de pie de fuerza que en efecto se tiene como consecuencia del impacto de decisiones judiciales. Y la Policía Nacional, como lo hemos venido diciendo, ha puesto en marcha procesos muy serios, muy profundos, integrales, de modernización y de transformación de su estructura, teniendo en cuenta las realidades locales y las realidades internacionales. Y uno de los aspectos en los cuales hay mayor fuerza en la formación tiene que ver con asuntos relacionados con la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Esta es una gran policía y, por supuesto, tiene el respaldo del gobierno, tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos y, naturalmente, aplicaremos la política de cero tolerancia con todo aquel dentro de la institución individualmente que haya violado la ley o desconocido los reglamentos. No, 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 eso no está en el tapete en este momento. Señor Ministro, muchas gracias. A todos gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias. Hombre, si el General Penilla lo que hizo fue una vaina cariñosa. No, jamás regañarlos, jamás. Hasta luego, gracias. Gracias. Chao. Listo. Gracias. 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 Gracias.